Nacho se marchará a final de temporada, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que hay que dar una mala noticia después del subidón que tuvimos esta semana después de ganar el match de este sitio favorito para ganar esta Champions, eliminarlo en su casa y pasar a semifinales contra un Bayern en el cual ya hemos hablado en el canal de esa eliminatoria, de los porcentajes, pronósticos y posibilidades de pasar a la final. Tenemos una mala noticia, saltó ayer por la tarde, no pude hacerlo por la tarde, por eso lo estoy haciendo esta mañana y no es otra que la marcha de Nacho Fernández a final de temporada confirmado por Fabrizio Romano y José Félix Díaz, entre otros. Es una noticia que no nos pilla muy de sorpresa porque ya la hemos comentado aquí en el canal alguna vez, sobre todo cuando hemos hablado de Lenny Yoro, del cual hablaremos luego también porque van unidos los dos nombres. No nos pilla de sorpresa, pero sí que claro, en un momento tan bonito, después de una eliminatoria en la cual Nacho en el partido de vuelta ha sido clave porque ha sido junto a Rudiger el que ha parado a Erling Haaland, pues claro, nos ha dado como un vuelquito ahí al corazón porque al fin y al cabo Nacho es leyenda de este club, es el jugador que salió de la cantera, que no se ha ido a ningún sitio, ni cedido, ni vendido, con opción de compra, ni nada. Ha estado siempre, desde que subió de la cantera en el Real Madrid, lo llamaban el One Club Men, que es una pena porque no va a poder ser así porque ahí a final de temporada se va del Madrid y no se retirará. Lo que están diciendo ahora es que se tomará un tiempo para decidir su próximo club, pero no están hablando de retirada, sino más bien de salida del club. Y es un jugador al cual le tenemos muchísimo cariño a Madrid porque ha sido un jugador que siempre ha estado, siempre ha cumplido, nunca ha dado una mala palabra. Ahora, da igual que lo pusieras de central, que es su sitio, de lateral derecho, de lateral izquierdo, daba igual que Nacho siempre te cumplía y siempre era un 7 o un 8 en el partido. Era impresionante el jugador al cual le querían muchos otros clubes, pero, oye, él siempre ha estado contento aquí siendo el tercero o el cuarto central del equipo, nunca ha dado una voz, siempre ha estado por y para el equipo y por lo tanto, pues por eso se le tiene tanto cariño, ¿no? Es un jugador que nos ha dado muchísimo y es un jugador que como visteis en el tuit que hice ayer, si no me seguís en Twitter lo tenéis aquí abajo en la descripción y me va a seguir por Twitter, Instagram, etc. Es un jugador que como bien dije en el tuit ayer, si gana este año la Liga y la Champions, que hay posibilidades de ello, no sé si se conseguirá o no, pero hay posibilidades de ello, se va a ir del Real Madrid siendo el jugador más laureado de la historia del club. O sea, tengo aquí una foto que hice ayer de los datos de Nacho, para seros más concretos y más exactos. Se unió a los 11 años al Real Madrid, 23 años ha estado aquí en el Real Madrid, jugó en el Castilla 2009-2013, debutó con el primer equipo en 2011, ha jugado 355 partidos con el club, casi nunca titular, pero siempre listo para ello, nunca se quejó en el terreno de juego, se convirtió en capitán del Real Madrid a los 33 años, ganó 24 trofeos que pueden llegar a ser 26, tercer jugador más condecorado en la historia del Real Madrid, que puede ser el primero, repito, si gana estos dos títulos, y obviamente, leyenda del club y definición de madridismo. Es una pena porque, claro, es otro capitán que se nos va a ir a final de temporada, porque ya se fue Karim Benzema el pasado año, el anterior se fue Ramos, en su día hay que ir Casillas y tal, se marcha otro capitán que le dará lugar a Carvajal, será Carvajal el próximo capitán del equipo, que por lo menos estará un par de años más, imagino, no sé cómo titular o no, la próxima temporada titular sí Carvajal, dentro de dos ya no lo sé, y luego ya de ahí, pues tendrá unos años, no sé si, me imagino que va al verde, será el que él quiere del capitán de Carvajal, pero es una pena en ese sentido, aunque como he dicho al principio del vídeo, nos lo esperábamos entre comillas, cuando hablábamos de Lenillo, lo que siempre hablábamos de la posibilidad de que, bueno, sabíamos, teníamos en mente que Nacho se iba, o sea, lo estábamos dando ya por hecho, pero claro, es como, joder, mira, ayer lo pensaba según leí la noticia, digo, es que si os dais cuenta, cuando consigues un título, bueno, un título, perdón, cuando consigues una victoria tan importante como la del otro día contra el City, te parecen todos los jugadores de la plantilla importantes, todos te dan pena que se vayan, no quieres que vengan otros, porque estás tan encariñados con lo que acaban de hacer en esa eliminatoria, que dices, es que los quiero a todos, hasta Lucas Vázquez, que yo siempre he dicho que, oye, es un jugador que siempre cumple, que tal, pero que igual veo que no llega a dar el nivel, pues es que hasta el otro día dio el nivel, y es que dices, joder, macho, ¿por qué en estos partidos todos los que siempre lo hacen mal durante la temporada te dan el nivel? Nacho, por ejemplo, estaba haciendo una temporada la más floja de su historia en el club, que por eso hablábamos de que era muy posible que al final de temporada se fuese, pues lleva una temporada de mierda, y el otro día contra Haaland, el mejor delantero centro del mundo, se luce y hace un partidazo, pues yo creo que da más pena por eso, pero al fin y al cabo todos lo conocían, todos sabíamos la posibilidad más que real de que se fuese, al igual que la de Modric, que ya hemos hablado en el canal, tocará hacer sus vídeos de despedida más tranquilamente cuando sea oficial el mes que viene, en un mes más o menos serán todos los anuncios oficiales como el de Modric, como el de Nacho, y cuidado con este tercer nombre, como el de Lucas Vázquez, ayer Ramón dijo que lo de Nacho ya más o menos se especulaba en el club, se sabía, y que no le estrellaría que Lucas Vázquez fuese el siguiente. Es algo que también hay que tener en mente, lo que pasa es que lo de Lucas, y que después de estos últimos partidos, como que igual le llevan a quedarse, porque al fin y al cabo el marino tiene previsto hacer una inversión en un lateral derecho suplente hasta el año que viene, entonces igual le hicieron a Lucas, oye mira Lucas, no tenemos ahora mismo presupuesto o no tenemos en mente hacer un fichaje en el carril derecho, quédate una temporada más, igual que lo de Kroos, más o menos, el mismo favor podríamos decir, quédate hasta 2025, que en 2025 vamos a por un medio centro y a por un lateral derecho. Entonces lo de Lucas lo veo más difícil que se vaya con respecto a lo de Modric y lo de Nacho, que sí que lo veía muy factible. En cambio con lo de Nacho es distinto, porque con Nacho tenemos a Rudiger, a Militao, que será la pareja centrales titular el año que viene, si Militao vuelve al nivel al que se fue, Álava como tercero o cuarto y hablábamos en el canal de Lenny Lloro. Bueno, también hemos hablado de Rafa Marín, decíamos que si Álava se iba, era muy posible que Lenny Lloro viniese ya para ser tercer central y Rafa Marín, que volvía de cesión de la Alaves, que fue una cesión simple, ocupase el sitio de Nacho. Ahora bien, ¿será Rafa Marín el que herede el sitio de Nacho o será Lenny Lloro? Bueno, para ponernos al día, las conversaciones con Lenny Lloro siguen del mismo punto, es decir, con el jugador ya hay un acuerdo, ya hablamos en el canal de que había un acuerdo, Lenny Lloro-Real Madrid y falta el acuerdo con el Lille. El Lille no solo tiene al Madrid detrás, como comprador de Lenny Lloro tiene al PSG detrás, tiene al Manchester United detrás y no me acuerdo quién es el otro club que leía otro día que también estaba detrás de Lenny Lloro. Al fin y al cabo, el Madrid es un interesado en él, pero el Lille sigue en sus 13 de los 100 millones y obviamente el Madrid no va a pagar eso. Si paga algo por Lenny Lloro serán 25 millones o como mucho, mucho, mucho 30 millones. ¿Por qué? Porque te vas a ir a por Alfonso Davies, que es el mejor lateral izquierdo del mundo, ofensivamente hablando, y vas a pagar 35 millones al Bayern, 30, 40, por ahí. No vas a coger al Lenny Lloro, que todavía no ha demostrado nada, aunque parezca que va a ser muy bueno, que lo parece, no vas a coger y a pagar más de 30 millones por él, sinceramente. Entonces, creo que es algo que en el Madrid están pendientes del Lille. A ver un tira ya floja, sabiendo que el año que viene acaba el contrato, el Madrid no tiene prisa. Si se va Nacho, Rafa Marín viene y se acabó el problema. Es decir, tampoco hay ninguna prisa a decir, se nos va Nacho y hay que fichar a Lenny Lloro. No, no, no. O sea, se va Nacho y la opción es de Rafa Marín. Vuelve Rafa Marín, Alaba tercer central, no hay ningún problema ahí. Ahora bien, que el Lille accede, pues se trae a Lenny Lloro y a Rafa Marín se le vuelve a ceder o se le deja ir si acaso Alaba se va a Arabia, que es una opción que también hay que barajar. Igual Alaba vuelve de lesión, no vuelve al mejor nivel y el Madrid decide cederle a... Bueno, cederle, pero hablando de lo de Rafa Marín ya me he liado con Alaba. Igual con Alaba, el Madrid lo que hace es decir, mira, es muy mayor, cobra como el que más después de Modric y en el club igual le ven la posibilidad de venderlo ya para que no ponga una ficha tan alta. Obviamente, la ficha de Modric se va a liberar, pero la va a coger Mbappé, pero igual la ficha de Alaba se utiliza para Davis. Estoy poniendo casos hipotéticos que ahora mismo creo que no contempla el club, pero ya sabéis cómo son los de Arabia. Vienen de repente, sueltan la pasta y te dejan sin un jugador. Bueno, te dejan. Obviamente, no es lo mismo estar en el Madrid que en otro club viniendo de Arabia porque si van a por Alaba, obviamente, el Madrid será consciente y dirá, te dejo salir o no te dejo salir. Pero a lo que voy, la marcha de Nacho es una marcha que es dolorosa por quienes, no es tan dolorosa por nivel, porque este año ya estábamos viendo el bajón de Nacho, pero al fin y al cabo hay que quedarse con todo lo bueno. Es decir, lo que siempre digo, por lo cual, yo prefiero que las leyendas se vayan en todo lo alto, que creo que es un sentimiento que comparto con Kroos, por ejemplo. Kroos quiere retirarse de Madrid en todo lo alto porque creo que lo que pasó con Marcelo a mí me dolió. Dos años, los dos últimos años de Marcelo en el club, pasando en el banquillo, cada vez que salía estando gordo, sin moverse, sin hacer nada. No es el caso de Nacho, pero al fin y al cabo, ¿qué quieres que te diga? No mola ver a los que han sido leyendas de tu club arrastrarse por el campo. Y Nacho este año ya ha dado síntomas de bajón. Repito, el otro día contra el City hice un partidazo, pero si ves el Nacho de toda la temporada, ya dices, uff, me da un poquito de miedo este Nacho, entonces creo que es el momento perfecto para que sea recordado en todo lo alto. Repito, no es normal que un jugador que tenga ofertas de la Roma que ha tenido, del Inter que sigue teniendo a día de hoy, del Sevilla, del Villarreal, de otros equipos para ser titular todos los días, no acepte y se quede en el Madrid. Y voy más allá, si hubiera ido a otro equipo y hubiera sido titular, obviamente, es que podríamos estar hablando del central de la selección española. Si no ha estado siempre con la selección española, es número uno porque juega en el Madrid y número dos porque suplente. Si fuese titular, os digo yo que Nacho era fijo en la Eurocopa o fijo en los Mundiales de España últimamente, porque es una posición que España no tenía bien. Entonces, para que veáis a lo que ha rechazado Nacho con tal de quedarse en el Madrid y jugar en el equipo de sus sueños, que siempre hablamos de que, bueno, siempre hablamos, siempre hablan por ahí de que en Madrid no se haga canteranos, de que tal, de que cual, pues mirad, desde la cuna aquí en el Madrid, siendo jugador del primer equipo y no queriéndose marchar ningún año ni dando una voz por encima de otra, haciendo vestuario, es una pena, pero es ley de vida. Unos van, otros llegan, unos se van, otros llegan, como se suele decir, y esperemos que el que llegue, pues o Rafa Marino, o Lenny Lloro, a ver, Rafa Marino es de la casa, podía, decíamos también que podía ocupar el sitio de Nacho en ese sentido de, oye, es un jugador que no se va a quejar si no juega, entonces Rafa Marino podía ocupar ese sitio, pero también es cierto que lo de Lenny Lloro es un fichaje que hay que hacer, sí o sí, o bien este año, o bien el año que viene gratis, porque es un central que tiene muy buena pinta, pero creo que lo de Lenny Lloro, repito, llamadme pesado si queréis, pero creo que Lenny Lloro debería ser más reemplazo de Álava que de Nacho, porque Lenny Lloro no lo puedes dejar de cuarto central, a este chaval tienes que darle minutos de vez en cuando, me recuerda un poco a Varane cuando vino y estaba Pepe y Ramos, era como en plan, ostras, ¿a quién vas a quitar de los dos? y poco a poco Varane le fue quitando el puesto a Pepe, entonces no se extrañe que venga Lenny Lloro, y no sé si ha militado a Rudier, pero vaya teniendo minutos, la primera temporada no va a jugar una mierda, si viene ahora, la siguiente igual a Rudier ya le empieza a quitar un poco de minutos, por edad más que nada, no por otra cosa, entonces bueno, en fin, dejadme en comentarios un poco pues, qué os ha parecido la historia de Nacho en el club, a quién queréis de suplente Nacho, bueno suplente, de reemplazo de Nacho, si a Lenny Lloro, a Rafa Marín, o veis como yo la posibilidad de Lenny Lloro en caso de que se vaya Álava, y no en que se vaya Nacho, y poco más chicos, voy dejando por aquí el vídeo si os ha gustado, un like como siempre, os lo agradecería, suscribiros al canal para más, comentar qué os ha parecido, activar la campanita como sabéis en YouTube, cada vez que subo un nuevo vídeo, y recuerda que nos vemos en el próximo, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!